Hola que tal, yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde veremos como tener la nueva aplicación de fotos de Windows 11, también en nuestro Windows 10. Si estás en Windows 11 puedes intentar ir a configuración y en vista previa puedes dar clic al botón de unirse, activar la casilla y darle en unirse ahora. Si al igual que yo no te funciona, entonces vamos con esta segunda opción, que es ir a la siguiente página. Como ven, nos indica que es compatible con Windows 10, la versión 22 triple 0. Ahí le damos al enlace, luego en descarga y esperamos a que se descargue. Ya aquí nos deja el asistente con la información de la versión que instalaremos. Le damos al botón de actualizar, si está abierta la aplicación se cerrará y abrirá sola. Y listo, ya con esto tenemos las nuevas funciones que se incluirán más adelante en Windows 11. Como ven, nos dejan estas barras flotantes en la parte de arriba y abajo. Arriba veremos la barra de herramientas. Y en la parte de abajo, un carrete de fotos, donde nos podemos desplazar fácilmente y marcar las casillas de varias imágenes o fotos para compararlas. Ya aquí tenemos para ver a pantalla completa y si pasamos sobre las imágenes, tenemos estos dos íconos para marcarlas como favoritas y el botón de la basura para eliminarla de nuestra galería de fotos. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. Adiós. Adiós.